La suma y la resta, el número 16 decimales, tiene el mismo problema. Yo me vi la película de ayer, la de Interestelar, que eran 3 horas, 43 minutos, 41 segundos. Y luego me vi una diseño de los anillos, tendida, que es otro pedazo de película. No, no, no tengo tiempo. Puedo ver una peli de la semana si acaso. A ver, cuando yo sumo esto, no computa, porque no computa, porque me da números mayores que 60. Cuando sumo, no puedo sumar. Entonces, lo que tengo que hacer es agrupar 60 segundos de aquí, resto 60 aquí y sumo uno aquí. Me quedan 13 segundos, 95 minutos y 5 horas. Pero es que los minutos todavía no están redondeados. Le resto 60 aquí y lo agrupo con una hora. Y serían 6 horas, 35 minutos, 13 segundos. Y con la recta pasa más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con la recta? Que si yo quiero restar, o tengo 4 horas, 35 minutos, 43 segundos libre. Y veo una película que dura 2 horas, 48 minutos y 51 segundos. Pues yo no puedo restar, ¿y yo? Tengo que coger, para que este número sea más grande que este, tengo que coger un minuto de aquí. Y sumarlo. Y luego, tampoco tengo bastante con los 48 minutos, porque este es más chico que este, tengo que coger una hora, y le sumo 60 aquí. 94 minutos. Y ahora que los números de arriba son más chico que los de abajo, son más grandes que los de abajo, ahora sí puedo. Me sobraron una hora, 46 minutos y 52 segundos, que es más cortito. Vamos a lo gordo. Que es lo gordo. Que es lo gordo. Gracias.